Hola, mi nombre es Alvis Corredor y soy la subdirectora del Bahía Príncipe Gran El Portillo. El proyecto del Bahía Príncipe Gran El Portillo lo defino como innovador. En la zona de Samaná seremos un punto de referencia y no tendría más palabras que decir que estamos muy entusiasmados de aperturar. He vivido este proyecto con mucha ilusión, con mucho entusiasmo porque el hotel necesitaba toda esta transformación que estamos teniendo. Mi implicación en el proyecto ha sido bastante grande. Hemos estado desde el día uno cuando empezaron a hacer los planos iniciales, desde la selección de los pisos, hemos estado muy, muy, muy miscuidos en ello. De este proyecto no tengo una área específica a destacar porque todo ha quedado de verdad realmente un conjunto espectacular. La piscina renovada, las nuevas vistas de los buffets, el bar húmedo, todo está siendo espectacular. Se me hace difícil destacar un área en específico, pero lo que más me ha gustado del proyecto es la integración entre el mar y las nuevas estructuras. Todo ha quedado como que somos un conjunto, la naturaleza y nosotros. Como estoy en la dirección, el área que destacaría es ahora la nueva estructura que vamos a tener en la cocina principal. Está muy bien diseñada y nos permitirá tanto a los colaboradores como a nosotros tener un mejor área de trabajo. Yo considero que el hotel Bahía Príncipe Gran El Portillo es un hotel espectacular en la zona. Está en el mejor enclave de la península de Samaná y contamos con las mejores playas, además de los mejores empleados. Tengo muchas anécdotas en relación a todo lo que se ha vivido en la obra. Creo que si me tocaría explicarlas, pasaríamos mucho tiempo aquí. Sin embargo, hemos aprendido mucho. Ahora tenemos más conciencia en la parte operativa de cómo se maneja todo desde el principio hasta que el cliente recibe el producto final. A los clientes nuevos y los que ya antiguamente nos visitaban, les decimos que los estamos esperando, que hemos preparado un producto espectacular y que siempre tendremos los mejores colaboradores y la playa esperándoles a ustedes. A todos los futuros clientes les diría, los estamos esperando porque tenemos un producto innovador y espectacular en la zona de Samaná y les ofrecemos seguridad y gastronomía.